Hola a todos, mi nombre es Diego Elizondo. Para mí es un honor participar como docente de este curso de Seminario en Bacteriología Médica 1 y el Programa de Especialidad de la Universidad de Costa Rica. Hoy les estaré hablando acerca de este grupo de microorganismos correspondientes a clamidia, micoplasma y urioplasma. En cuanto a la agenda de esta presentación, en primera instancia estaremos hablando acerca de clamidia y posteriormente de micoplasma y urioplasma. Esto por una segregación como parte de la taxonomía de las bacterias en diferentes clases. Hablaremos primero de cuestiones descriptivas y clínicas de las bacterias que incluye taxonomía, descripción de la familia y la significancia clínica, epidemiología y transmisión. Posteriormente abordaremos temas relacionados al abordaje microbiológico que involucra la recolección, transporte y almacenamiento de especímenes, el examen directo, el elemento en cultivo, la identificación, pruebas serológicas, la susceptibilidad antimicrobiana y el tratamiento y la evaluación, interpretación y reporte de resultados. Iniciamos entonces con las bacterias pertenecientes al género clamidia. En cuanto a la taxonomía, con base en los análisis de ADN realizados, se estableció el orden clamidiales en donde se introdujeron bacterias con particularidades de grupo como el hecho de ser properiotas intracelulares obligados que poseen un ciclo de desarrollo efásico único entre este grupo de bacterias y un porcentaje de identidad superior al 80% en lo que es el ADN ribosomal. De esta forma se creó el orden clamidiales con cuatro distintas familias. El género clamidófila fue propuesto como tal con base igual en análisis de ADN ribosomal en el tamaño del genoma y en la producción del glucógeno. Y de esta forma se propuso que en la familia clamidaceae se introdujera tanto el género clamidófila como el género clamidina. No obstante, la comunidad científica no tomó esta consideración de la mejor forma porque se dejaba de pensar en la biología altamente conservada a ese grupo de bacterias como es el ciclo de desarrollo efásico. Entonces, realmente su introducción ha sido controversial y ya esto ha entrado en desuso. Esas bacterias poseen este ciclo de desarrollo efásico que incluyen dos formas clamidiales particulares que van a diferir en términos de morfología y función. En cuanto a la descripción de la familia ya se han establecido tres especies que ocasionan enfermedad en los seres humanos las cuales son clamidia trachomatis, neumonie y citasia. Las especies abortus y felis son raramente causantes de enfermedades del ser humano y por tanto no van a ser abordadas en esta presentación. Como características de la familia la pared celular está compuesta por un lipopolisacárido que tiene una baja actividad endotóxica en comparación al resto de las bacterias. También posee este ciclo de desarrollo efásico único que involucra dos formas clamidiales que son el cuerpo elemental y el cuerpo reticular. Este ciclo de desarrollo pues tiene sus consecuencias en lo que respecta al diagnóstico de laboratorio en lo que respecta a la antibiótico terapia y a la severidad del cuadro. Como tal el ciclo consiste en los cuerpos elementales que serían las formas infecciosas esas son las que van a invadir las células eucariotas y tienen un corto periodo de supervivencia fuera de las células del huésped. Una vez que ingresan a las células del huésped se van a diferenciar en lo que sería el cuerpo reticular que es la forma metabólicamente activa. Esos cuerpos reticulares van a multiplicarse por ficción binaria dentro de vacunas que se van a ver como gránulos intracitoplasmáticos como cuerpos intracitoplasmáticos y después de 48 a 72 horas que hay un desarrollo bastante importante de estos cuerpos reticulares se van a diferenciar nuevamente a cuerpos elementales y van a salir de la célula de periódica para continuar con el ciclo infeccioso. Todo esto se ha descrito a través de análisis de transcriptómica que permite saber cuáles son los genes involucrados en esta diferenciación y en el desarrollo de este ciclo como tal para la persistencia de la bacteria. En cuanto al estado de persistencia se ha descrito también que las bacterias pertenecientes a esta familia pueden ocasionar formas aberrantes y alargadas de cuerpos reticulares que se van a establecer en maculas dentro del citoplasma y van a persistir durante largos periodos de tiempo lo cual le permite como desarrollar un ciclo de vida alternativo a estas bacterias y por lo tanto esto se ha asociado a infecciones crónicas en seres humanos. No obstante, no se cuenta digamos con los análisis de laboratorio capaces para poder determinar esta situación meramente se ha descrito como una posible fuente o forma en la que las bacterias pueden persistir y por tanto ocasionar infecciones crónicas. Además de esto las bacterias pertenecientes a esta familia pueden modular lo que es la muerte celular programada a su inconveniencia y de esta forma también pueden evadir la respuesta inmune ya sea inhibiendo o induciendo la apoptosis celular. En cuanto a la significancia clínica epidemiología y transmisión tenemos a Clamida trachomatis como el agente causal de la enfermedad conocida como trachoma. Actualmente Clamida trachomatis se divide en 18 cero bares en donde los cero bares A, B, BA y C han sido aislados de pacientes con trachoma en países de África, Asia, Medio Oriente y Sudamérica. Las manifestaciones clínicas del trachoma involucran una queratoconjuntivitis folicular mientras que las relacionadas a etapas tardías se manifiestan a través de cicatrización tarsoconjuntival, triquiasis, entropión y pérdida de visión. La OMS ha estimado que alrededor de 1.3 millones de personas a nivel mundial sufren ceguera debido a trachoma. La transmisión ocurre en condiciones sanitarias deficientes entre miembros de la misma familia o bien entre familias que comparten infraestructura de vivienda e instalaciones. Y esto sucede a partir de las descargas oculares de los pacientes infectados. Los cero bares que van de la D a la K pueden ocasionar infección geniturinaria y esta es una enfermedad de transmisión sexual altamente prevalente si no la de mayor prevalencia. Y las cederas han reportado de 2 a 3 millones de casos anuales nuevos en los Estados Unidos incluso en países europeos como el Reino Unido y los países escandinavos han reportado cerca de 300.000 a 50.000 casos anuales. Por lo tanto, en países desarrollados es una ETS con una prevalencia bastante importante. La manifestación como tal en los hombres es una uretritis no gonocóxica y una cervicitis en las mujeres. No obstante, muchos de estos casos cursan en forma asintomática y esto lleva a posibles complicaciones. En el caso de los hombres puede haber cuadros de epidemitis y en el caso de las mujeres puede haber endometritis, salpingitis, enfermedad pélvica inflamatoria e incluso perihepatitis. Entonces, es importante pues considerar que al cursar en forma asintomática muchos de estos cuadros pueden llegar a complicarse debido a que no son detectados en forma rutinaria ante la ausencia de signos y síntomas en los pacientes. Puede ocurrir transmisión vertical en el momento del parto y esto pues va a conllevar a una infección en el neonato que se puede asociar a conjuntivitis y a cuadros de neumonía. Por otro lado, los erobares L1, L2 y L3 pueden ocasionar una enfermedad conocida como linfogranuloma venerina. Esta es una enfermedad de transmisión sexual que es endémica en países de África, Asia, Suramérica y el Caribe. Sin embargo, se han reportado brotes en países desarrollados por una variante en particular que es la L2B. Pues como tal, normalmente empieza con una lesión única, pequeña, no dolorosa que es una pápula que con el tiempo empieza a ulcerarse. Entonces, cuando se da esta ulceración incluso sucede que se puede promover la transmisión de otros agentes como HIV y otros causantes de enfermedades de transmisión sexual. Y dentro de las características cardinales para detectarlo en la parte clínica se manifiesta mucho por linfadenopatías inguinales y o femorales que son dolorosas. Evidentemente, estos cuadros si no son tratados oportunamente y diagnosticados, pueden llevar a complicaciones de mayor gravedad. En cuanto a clamidia y neumonía, se han establecido cuadros de infecciones a nivel de tracto respiratorio superior e inferior que incluye sinusitis, faringitis, bronquitis y neumonía. Hay estudios que han demostrado una prevalencia incluso del 15% de neumonías asociadas a la comunidad. No obstante, otros estudios establecen esta prevalencia inferior al 1%, por lo que es posible que esta estimación inicial esté algo elevada y sobreestimada. También se ha visto infección severa en pacientes, principalmente aquellos que tienen cuadros de leucemia aguda o neutropenia inducida por medicamentos, lo cual evidentemente compromete la vida de los pacientes ante un riesgo mayor de infección a partir de un foco respiratorio. Los síntomas que se han observado son realmente inespecíficos. No hay una diferenciación entre los síntomas respiratorios que ocasionan tal vez los cuadros virales o incluso infecciones por micoplasmas. Se ha establecido que es importante este agente principalmente en niños en lo que son infecciones primarias y en adultos lo que ya serían cuadros de reinfecciones. La distribución a nivel mundial es bastante elevada. Se habla de una cero prevalencia de alrededor del 40 al 70% a nivel mundial y se ha establecido un posible papel en cuadros de aterosclerosis esclerosis múltiple y Alzheimer. No obstante no se ha establecido no se ha logrado establecer una asociación directa como para mantener esta hipótesis pues realmente lo que se ha hecho es hacer por detección de cultivo de inmunohistoquímica la detección de la bacteria en las lesiones ateroscleróticas sin embargo en esos pacientes que tienen enfermedad coronaria grave o miocarditis aguda no se ha logrado establecer una relación causal entonces es algo que está pues permanentemente en estudio. Esta bacteria entonces en general es un causal de infecciones respiratorias que también puede estar asociado a brotes ¿verdad? Se han visto brotes en correccionales y prisiones en puestos militares e incluso en unidades de cuido de larga estancia entonces también tiene su papel epidemiológico realmente significativo y puede llegar a ocasionar este cuadro grave como les mencionaba en lo que son pacientes con cierta conformación clamide citasi es el agente causal de una enfermedad respiratoria conocida como citacosis esta enfermedad es transmitida por aves incluso algunos mamíferos entre las aves más importantes que transmiten esta enfermedad se encuentran las loras los pericos las guacamayas e incluso otras aves como los pavos y los patos entonces esta transmisión pues se da principalmente por las aves que se tienen como mascotas o por una cuestión más ocupacional ¿verdad? por haber de currar que sea la transmisión y esta transmisión sucede a partir del contacto directo con las aves o a través de los fluidos ya sea a partir de la generación de aerosoles o el contacto con las heces de las aves se ha sugerido una transmisión entre seres humanos sin embargo no se ha logrado establecer como tal y clínicamente pues esto responde a una neumonía crónica severa ¿verdad? que puede complicarse sin embargo muchos casos sean como enfermedad leve o asintomática es importante que a estos cuadros se transmiten de aves que aparentemente se ven saludables ¿verdad? sin embargo puede generar este cuadro clínico respiratorio en seres humanos los síntomas son muy inespecíficos no hay como algo que permita establecer la citacosis como tal que es el agente que pasa la clamiensitase entonces los síntomas la manifestación es bastante bastante específica sin embargo es una enfermedad de muy baja prevalencia principalmente por medidas de control en lo que es veterinaria y en lo que es la importación de aves en la era preantidótica si era un agente causal importante de mortalidad ¿verdad? de importancia negativa dentro de los agentes patógenos respiratorios sin embargo actualmente en los Estados Unidos se reportan menos de 50 casos por año las medidas que se han tomado al respecto para el control de esta bacteria y la enfermedad respiratoria que ocasiona introduciéndonos a lo que corresponde al abordaje microbiológico vamos a hablar de lo que es la recolección del transporte y almacenamiento de especímenes para clamidia se establece que se debe colocar en un medio de transporte apropiado trasladar al laboratorio en máximo 24 horas es un medio de transporte que se emplea para clamidia al menos los que describen la literatura incluyen la adición de algunos suplementos y antimicrobianos con el fin de lograr optimizar el aislamiento de esta bacteria particularmente cuando se emplean técnicas de cultivo las muestras para cultivo no deben ser congeladas evidentemente por la pérdida de viabilidad de las bacterias se sugiere el uso de hisopos con punta de acrón y no emplear aquellos que son hechos de alginato de calcio debido a una inhibición bacteriana incluso se habla que el palillo idealmente debe ser de aluminio o de plástico y no de madera en cuanto a las muestras la muestra es endocervical en mujeres y uretral en hombres en aquellos casos de infecciones geniturinarias muestras vaginales y orina solamente cuando se van a hacer ensayos de amplificación de ácidos nucleicos particularmente por la alta sensibilidad de estos métodos la CDC sí les recomienda totalmente el uso de estas muestras no invasivas en lo que son inmunoensayos o de inmunoprocesencia directa y otros cuya baja sensibilidad tal vez no permite detectar la bacteria en este tipo de muestras entonces vaginal y sirina solamente para lo que corresponde a NADS las técnicas de cultivo pues como ustedes ya podrán imaginar esta bacteria tiene una característica de ser un intracelular obligado entonces son bastante complejas por lo tanto son de muy poco uso y si se van a emplear requieren muestras que tengan bastante celularidad lo mismo que venimos conversando de que son bacterias intracelulares muestras indicadas en infecciones de tractos genitorinario femenino altos ya cuando hay complicaciones en términos de salmigitis endometritis enfermedad inflamatoria pélvica ahí lo que corresponde serían aspirados ¿verdad? en neonatos la secreción conjuntival de nasofaringe y lo que son muestras de tacto respiratorio inferior de cuadros de transmisión de esta bacteria en el momento del parto y demás entonces el abordaje microelírico que se hace sería en estas muestras de origen respiratorio en neonatos y en cuanto al infogranuloma venerio la muestra indicada serían los hisopados de las úlceras el aspirado del fluido o los hisopados rectales y uretrales según corresponda ¿verdad? y de acuerdo a la lesión que se esté manifestando para este cuadro en particular en cuanto a las técnicas empleadas para examen directo se cuentan con los ensayos de amplificación de ácidos nucleicos que viene siendo los métodos recomendados para el diagnóstico de infecciones genitales por clamide trachomatis esto debido a la alta sensibilidad de especificidad que ha logrado ser demostrado se pueden emplear muestras vaginales u orina esto como hablábamos en la diapositiva anterior son al final de cuentas muestras no invasivas que facilitan mucho el diagnóstico de esta bacteria y particularmente para análisis de screening tamizaje de pacientes pues permite con mucha más facilidad hacer el diagnóstico sin hacer uso de técnicas invasivas para muestreo es importante considerar que no hay aprobación de FDA para sitios extragenitales en cuanto a esos ensayos de ácidos nucleicos y muchas opciones brindan lo que son PCRs multiplex que incluyen la detección de clamide trachomatis y neisera gonorrea principalmente por el traslape y la asociación que existe entre estas enfermedades de transmisión sexual hay mucha oferta en el mercado al respecto con respecto a clamide neumonic y clamide citasi si bien es cierto se han desarrollado ciertos protocolos de PCR muchos se trabajan en laboratorios de investigación no hay ninguno aprobado por FDA entonces tiene esa limitante incluso con respecto a clamide citasi tiene la particularidad de que solo se puede trabajar en un laboratorio de bioseguridad 3 entonces evidentemente eso complica su diagnóstico en laboratorios clínicos convencionales en cuanto a los ensayos de detección de antígeno se tiene la inmunofluorescencia directa que es la detección de cuerpos elementares en frotis o en inclusiones celulares esto evidentemente necesita un microscopista que tenga buen entrenamiento y buena experiencia porque siempre existe esta subjetividad con estas técnicas inmunofluorescentes y también hay inmunosayos de anticuerpos monoclonales contra el LPS que como se indicó anteriormente es bastante característico para estas bacterias sin embargo dada su baja sensibilidad y especificidad demostrada frente al cultivo como el estándar han entrado como técnicas en desuso y ya no son recomendadas por la CDC en cuanto al rendimiento de cultivo para estas bacterias se han establecido ciertos especímenes que resultan ideales para esta técnica como tal entre ellos se destacan las secreciones oculares y el tracto genital esto a partir de disopados que vienen en su debido medio de transporte aspirados nodulares en el caso de cuadros de linfogranuloma veneri siempre y cuando se han resuspendidos en caso nutritivo o medio de cultivo celular y las muestras respiratorias disopados rectales tejidos y biopsias en medio de transporte o medio de cultivo celular la particularidad con estas muestras que son indicadas para cultivo es que llevan un procesamiento previo bastante complejo ya sean resuspensiones centrifugaciones trituraciones diluciones de la muestra como tal con el fin de hacerlas aptas para la técnica de cultivo evidentemente esto hace un poco más complejo el procedimiento como tal y pues evidentemente limita también el que hacer diario en los laboratorios de microbiología originalmente fue considerado el gol estándar no obstante la técnica es pues bastante compleja el tiempo de respuesta es extenso y posee pues muchos requerimientos en lo que corresponde a recolección transporte y almacenamiento de las muestras en este momento pues el cultivo es de clamidia se hace solo en laboratorios especializados no es de uso en laboratorios de diagnóstico clínico en centros de salud y ha sido reemplazado por los ensayos de ácidos nucleicos de detección de ácidos nucleicos originalmente se pensaba que la sensibilidad y la especificidad del cultivo estaba cercana al 100% sin embargo cuando se empezaron a introducir las técnicas moleculares pues se vio que este valor estaba sobreestimado ¿verdad? para sensibilidad y especificidad y principalmente se pudo haber debido a la pérdida de viabilidad de las bacterias en el momento en que se recolectó la muestra o que fue trasladada al laboratorio o incluso en el mismo procesamiento entonces ya estas técnicas de cultivo han sido reemplazadas por las técnicas moleculares en la práctica diaria se recomendaría o se indicaría el hacer el cultivo en aquellos casos donde se evidencie una falla en el tratamiento y lo cual pues haga requerido haga que sea requerido el cultivo y el aislamiento de la gente patógena como tal y así evidenciar una posible resistencia a las drogas empleadas en cuanto a la identificación de la bacteria a partir de cultivos celulares esto se puede realizar a través de la observación de inclusiones intracitoplasmáticas haciendo uso de técnicas de inmunofluorescencia directa que emplean anticuerpos monoclonales en estos cultivos celulares o a través de técnicas de hibridación fluorescente in situ estos anticuerpos monoclonales pueden estar dirigidos por ejemplo contra el lipopolisacarido y permiten una identificación tanto morfológica como inmunológica de las de la clamidia antes de la introducción de los anticuerpos monoclonales incluso se manejaban con técnicas como coloraciones como GIMSA sin embargo esto requería pues obviamente un microscopista con cierta expertiz para poder hacer una correcta identificación entonces una vez aislado un cultivo esta sería la forma en que se podría hacer evidente que hay una infección por clamidia estas técnicas normalmente se pueden emplear y hacer la lectura incluso después de 24 horas desde que se da la infección en el cultivo celular en cuanto a las pruebas serológicas estas han demostrado ser particularmente útiles en el diagnóstico del infogranium en la neumonía neonatal por clamidia trachomatis y en la enfermedad respiratoria por clamidia neumonía no han sido recomendadas para infecciones genitales o tamizadas sintomáticos por clamidia trachomatis y también se han sugerido en estudios de infertilidad por infección por clamidia trachomatis en cuanto a los desafíos que presentan es que no hay un método de referencia para establecer su valor diagnóstico hay dificultad para obtener sueros agudos y sueros convalecientes en los pacientes hay una alta seroprevalencia de clamidia de neumonía en adultos lo cual dificulta pues al fin y al cabo establecer el valor diagnóstico y hay una falta de estandarización de métodos especie específicos en cuanto a los formatos más comunes está la fijación de complemento el test MIF los inmunoensayos para IgM IgA IgG y total estos ensayos si han sido comercializados y han entrado en uso en ciertos laboratorios clínicos alrededor del mundo no obstante es muy limitado la cantidad de estudios que se han realizado para poder evaluar su rendimiento lo cual pues al fin de cuentas dificulta la extensión y utilización de estos métodos como tales para poder hacer el diagnóstico certero de esta enfermedad en cuanto a la susceptibilidad antimicrobial en el tratamiento hay una falta importante de estandarización de las pruebas además de la complejidad que imprime llevarlas a cabo la resistencia in vitro no ha correlacionado con el desenlace clínico por lo tanto el valor de las mismas también ha sido cuestionado tienen poca autoridad clínica dada su complejidad y lo mencionado anteriormente por lo tanto se encuentra limitado a laboratorios de investigación en cuanto a los antimicrobiales que se emplean para el tratamiento de las infecciones por clamidia se encuentran las tetraciclinas los macrólidos las floroquinolonas y la rifampicina en cuanto a la resistencia antimicrobiales es bastante inusual sin embargo se han evidenciado casos de fallo terapéutico con regímenes adecuados esto particularmente en estudios en infecciones de mujeres por clamidia trachomatis y algunos pocos casos por clamidia neumonía que si bien es cierto se administra la terapia antimicrobiales recomendada los pacientes persisten con el cuadro infeccioso entonces si se ha visto al menos en algunos casos una posibilidad de resistencia antimicrobiales ante estos fármacos empleados comúnmente en cuanto a la evaluación interpretación y reporte de resultados es importante considerar que el reporte de laboratorio tiene que incluir el tipo de prueba de empleado y la interpretación del resultado ya sea que se hayan usado métodos de cultivo métodos serológicos métodos moleculares y si los mismos son cuantitativos o cualitativos es importante también considerar que las parejas sexuales de pacientes infectados deben ser notificados examinados y tratados por clamidia trachomatis y pues dar la observación de que se tienen que abstener de la actividad sexual hasta que la terapia antimicrobiala haya llegado a su finalización la detección por NADS puede permanecer positiva hasta por 3 semanas después de finalizar los antibióticos esto pues evidentemente por la presencia de material genético de bacterias no viables en los especímenes y por tanto se sugiere si fuera necesario repetir la prueba después de 3 meses de que ha concluido el tratamiento no se recomienda emplear inmunosayos dada la baja sensibilidad que se ha observado frente a los NADS si bien es cierto en el pasado eran bastante utilizados la sensibilidad que ha sido demostrada a través de las técnicas moleculares ha llevado a que estas pruebas hayan entrado en desuso ahora iniciaremos a estudiar los aspectos descriptivos clínicos y la verdad de microbiológico de los géneros bacterianos correspondientes a micoplasma y ureaplasma en cuanto a la taxonomía se tiene la clase molicutes la cual contiene 4 órdenes 5 familias 8 géneros y alrededor de 200 especies bacterianas nos enfocaremos en la familia micoplasma en donde están los géneros micoplasma y ureaplasma que son los de importancia clínica en seres humanos en cuanto a la descripción de la clase molicutes está conformado por bacterias de dimensión celular y tamaño de genoma bastante pequeño en comparación a las demás bacterias incluye formas cocoides como los son micoplasma domini y ureaplasma y formas vacilares como micoplasma neumoni está compuesta por una membrana celular de 3 capas en cuanto a la estructura celular y la característica ausencia de la pared celular esta ausencia de la pared celular pues efectivamente va a ser que no se tiñan correctamente con la coloración de gram imprime en cierta forma el plomorfismo propio de estas bacterias y hace que los antibióticos betaractámicos sean inefectivos para su tratamiento son bacterias que son altamente sensibles a las condiciones ambientales y en cuanto al abordaje en el laboratorio tienen características fastidiosas para su crecimiento en cultivo en cuanto a epidemiología de transmisión estas especies bacterianas son comunes en prácticamente todas las especies de mamíferos en humanos están asociadas a mucosas principalmente lo que son tracto respiratorio y tracto urogenital no suelen ser invasivos sin embargo en pacientes con cierto nivel de inmunocompromiso se ha demostrado penetración de la mucosa por parte de estas bacterias y hallazgos en torrento sanguíneo y en otros sitios anatómicos muchos residen como comensales en uroparinge y en uropitelio y hay un papel cuestionado de algunas especies como patógenos urogenitales esto debido a que hay una alta prevalencia de hallazgos de estas bacterias pero sin estar asociados a cuadros clínicos en particular entonces varios estudios han cuestionado realmente el papel que tienen como agentes patógenos en infecciones urogenitales son bacterias extracelulares sin embargo se pueden localizar a nivel y tracelular algunas de las especies y esto puede imprimir evasión al sistema inmune y al tratamiento antimicrobiano infecciones crónicas y dificultad para aislar el cultivo la transmisión de estas bacterias se da por contacto directo sexual hay transmisión vertical por aerosoles fomites y tejidos trasplantados en cuanto a la significancia clínica en lo que corresponde infecciones respiratorias por micoplano de neumonía se tiene como el causante del 20% de neumonía adquirida en la comunidad y en la población general este porcentaje se puede extender incluso hasta el 50% en determinadas poblaciones está presente en todos los grupos etarios inicialmente ha sido escrito como un patógeno respiratorio en niños en edad escolar en adultos jóvenes sin embargo en los últimos años se ha descrito cuadros respiratorios en pacientes geriátricos e incluso pacientes pediátricos de menos de 5 años la presentación clínica tradicional es una tracheobronquitis con farigitis aguda hay desarrollo de neumonía en aproximadamente un tercio de las personas infectadas tiene un periodo de incubación que va desde las 2 hasta las 3 semanas y puede persistir en el tracto respiratorio por varios meses incluso en pacientes con hipocamaglobulinemia puede persistir incluso por años la enfermedad es leve incluso con cuadros subclínicos aunque pueden ocurrir cuadros severos que pueden llevar a la muerte tiene también complicaciones extrapulmonares meningocefalitis artritis infecciones subcutáneas parálisis en realidad es una bacteria que puede complicar mucho los cuadros y ha sido aislado de distintos anatómicos estériles por lo que también tiene su participación en cuadros extrapulmonares se han estudiado estos dos géneros bacterianos micoplasma fermentas y micoplasma amforiforme y se han descrito como potenciales agentes patógenos respiratorios sin embargo su papel en la etiología es cuestionado y los cuadros que han ocasionado en los que se han visto involucrados realmente han sido pocos en cuanto a infecciones geniturinarias hay una fuerte evidencia de la participación de ureplasma aurelítico y micoplasma genitalium en cuadros de uretritis no gonocóxica si bien es cierto estas bacterias pueden ser aisladas en pacientes sanos después de la pubertad en una prevalencia bastante importante si hay estudios que han demostrado su sucesión con este tipo de infecciones por su parte micoplasma hominis ha sido aislado en tracto geniturinario alto en pacientes con pironefritis aguda algunas especies se han visto involucradas en cuadros de vaginosis bacteriana no así en cuadros inflamatorios como vaginitis sino más bien en cuadros de disbiosis por alguna particularidad o algún factor de riesgo micoplasma hominis ha sido aislado a partir de endometrio y trompas de falopio y puede estar asociado a cuadros de infertilidad micoplasma genitalium se le ha asociado a enfermedad inflamatoria pélvica cervicitis endometritis e infertilidad y aurea plasma se le ha asociado a morbilidad fetal en cuanto a infecciones neonatales la transmisión vertical puede ocurrir a partir del tracto genital femenino de la madre en el momento del parto o inútero durante la gestación se ha demostrado incluso la presencia de micoplasma hominis y aurea plasma en neonatos que han nacido por cesárea con madres con membranas intactas la tasa de colonización va del 18 al 55% en madres que están colonizadas por estas bacterias los cuadros clínicos severos que pueden aparecer están la neumonía congénita bacteremia enfermedad pulmonar crónica e incluso la muerte por aurea plasmas en neonatos prematuros y con bajo peso al nacer es importante destacar que micoplasma hominis y aurea plasma pueden pasar a la arena hematoencefárica y ocasionar cuadros de lenigitis y el tamizaje rutinario de los micoplasmas genitales en neonatos no está recomendado esto porque generalmente la mayoría de casos pues pasan sin ninguna complicación sin ninguna secuela sin ninguna manifestación clínica entonces el tamizaje rutinario no está indicado ahora bien si el neonato se presentara con cuadro de sepsi neonatal por alguna meningitis neumonía y demás ahí si sería necesario tomar en consideración micoplasmas como posibles agentes etiológicos ante la ausencia digamos de aislamiento de otros patógenos de mayor prevalencia en cuanto a infecciones sistémicas y en pacientes inmunosupresos existe un subdiagnóstico importante de infecciones extrapulmonares y extragenitales por micoplasma sin embargo los métodos moleculares han aumentado esta detección y por tanto ha sido más evidente su participación en procesos infecciosos en pacientes que tienen alguna deficiencia en su respuesta inmune se ha demostrado infección invasiva en articulaciones en pacientes inmunosupresos y micoplasma hominis particularmente ha estado asociado a cuadros de bacteremia abscesos cerebrales osteomielitis y heridas infectadas se ha estudiado a través de un metaanálisis una asociación positiva entre micoplasma genitalium y pacientes con VIH esto al detectar que pacientes colonizados con micoplasma genitalium son más frecuentes en pacientes HIV positivos tanto hombres como mujeres incluso se ha demostrado que hay una mayor carga viral en pacientes que tienen una carga bacteriana importante de micoplasma genitalium lo cual refuerza esta teoría de que el micoplasma genitalium puede ser un estimulante en la replicación y en la transmisión viral del HIV entrando en la parte de abordaje microbiológico para estas bacterias en cuanto a recolección transporte y almacenamiento de especímenes se tienen que las muestras apropiadas para el aislamiento de estas bacterias o su detección corresponden a sangre líquido sinovial líquido amniótico líquido cefalorraquidio orina secreción prostática semen aspirado de heridas tejidos esputo líquido pleural lavado bronquial y secreciones tráqueo bronquiales los hisopados de las ofaringes cervix vagina herida y uretra también son aceptables para estudios por estas bacterias al igual que como si conversamos para clamidia los hisopados de dacrón o poliéster con palillo de aluminio o plástico son los recomendados en este caso no se recomienda por efectos de inhibición emplear palillos de madera con punta de algodón es importante destacar que los hemocultivos comerciales que se emplean normalmente en laboratorios convencionales de diagnóstico clínico no son apropiados para el leñamiento de micoplan entre varias de las razones está que el antipobolante que normalmente se emplea en estos hemocultivos es el SPS resulta en invitario para estas bacterias en cuanto a transporte y almacenamiento es importante considerar que estas bacterias son extremadamente sensibles a condiciones ambientales adversas particularmente lo que corresponde a ambientes secos y con altas temperaturas se emplean medios de transporte especiales para cultivo estos como corresponden a los que se emplean para clamidia que tienen ciertos suplementos y agentes antimicrobianos para favorecer el traslado hacia el laboratorio y que el especímen sea idóneo para su procesamiento ya sea por detección molecular o por cultivo esto no aplicaría exactamente en especímenes líquidos o tejidos que se inoculen en un tiempo menor a una hora incluso se habla que muchos de estos especímenes casi que deberían de inocularse a la par del paciente en caso de que no se pueda contar con un medio de transporte especial en caso de que la muestra no puedan ser procesadas inmediatamente se sugiere que sean refrigeradas hasta su procesamiento la temperatura ideal sería a los 4 grados centígrados en cuanto al examen directo para estas bacterias al igual que para clamidia y para riquetsias no son detectables por microscopía de luz ante la ausencia de una pared celular la coloración de gram no es una técnica que se puede ampliar en estos casos se han establecido pruebas de detección de antígeno sin embargo se ha demostrado que hay una baja sensibilidad y reacción cruzada con otros patógenos y bacterias comensales por lo cual ha entrado en desuso este tipo de técnicas los NADS se han establecido PCRs para micoplasmas y replomas de importancia clínica con las características de ser análisis rápidos de alta sensibilidad y que no requiere bacterias vivas y se han establecido diferentes formatos en el mercado incluso en PCRs en formato multiplex como fue explicado con el caso de clamidia trachomatis la PCR es la técnica recomendada incluso sobre cultivo y serología particularmente porque es una técnica que puede emitir resultados en el mismo día pues no va a requerir las bacterias vivas y se va a evitar el problema de las reacciones cruzadas que se han evidenciado en otros métodos diagnósticos en cuanto al elemento cultivo de estas bacterias corresponden a patógenos de bioseguridad de nivel 2 por lo tanto pueden ser trabajadas en cámara de flujo laminar en laboratorios clínicos convencionales los medios de cultivo poseen suplementos como suero factores de crecimiento y sustratos metabólicos no obstante no existe una formulación ideal puesto que cada medio cultivo posee componentes que promueve el crecimiento de una u otra especie de micoplasma o de boroplasma se sugiere la adición de un antimicrobiano como la penicilina G indicador ácido base penicilina G particularmente por la inefectividad que imprime sobre estas bacterias o algún autoantimicrobiano de amplio espectro se habla de que tiene que hacerse un procesamiento previo a la muestra hay pasos de homogenización centrifugación filtración trituración y dilución que tienen que realizarse para favorecer la recuperación de los microorganismos en cultivo se sugiere que los caldos se incuben a 37 grados en condiciones de aerobiosis mientras que las placas de agar se incuben en condiciones de caminofilia o incluso en anaerobiosis que se ha visto que la recuperación tiende a ser mayor en cuanto a los tiempos para identificación micoplasma dominis y ureplasma se identifican en cuestión de 2 a 4 días sin embargo los cultivos se tienen que dejar por 7 días para poder emitir un resultado negativo no obstante para micoplasma neumonio el promedio que dura para emitir un resultado positivo son 21 días y la incubación se tiene que extender hasta 6 semanas para poder emitir un resultado negativo se ha establecido que los subcultivos mejoran la recuperación incluso esos subcultivos ciegos permiten que la bacteria sea recuperada en una mayor tasa y micoplasma dominis particularmente puede crecer en los medios de cultivos convencionales que se usan en el laboratorio como agar sangre y chocolate como colonias puntiformes traslúcidas a los 4 días de incubación sin embargo hay que considerar que estos son hallazgos fortuitos realmente inesperados no debería ser como la técnica que uno debería emplear para poder aislar micoplasma dominis porque no es el escenario ideal no obstante si se tiene esta situación en un contexto de un abordaje de una muestra donde puede estar involucrada esta bacteria podría empezar a levantar la sospecha al respecto en cuanto a la identificación de estas especies bacterianas si bien es cierto no se puede llegar a un perfil bioquímico específico como es en el caso de muchos de los agentes patógenos que se detectan convencionalmente y que son más frecuentes ciertos aspectos como el citaro atómico a partir del cual se está haciendo el aislamiento la tasa de crecimiento que como ya vimos para ciertos micoplasmas y oroplasmas tiende a ser más rápido que para otros y propiedades bioquímicas particulares como la glucosa la arginina y la urea que pueden ser detectadas por medio de reacciones ácido-base en medios de cultivo especiales esta información puede terminar en la identificación oportuna de una especie de micoplasma y por tanto adjudicar a este patógeno como un potencial responsable del cuadro clínico en cuestión la PCR sigue siendo la técnica más recomendada para identificar a nivel de especie ya hemos conversado de las bondades de la técnica es simple no tiene reactivos complejos inmunológicos y no está sujeto a subjetividad como sería el caso por ejemplo de interpretar una inmunofluorescencia bueno en los últimos años se ha introducido las técnicas de espectrometría de masas por Malitov que es una muy buena alternativa y ahora las librerías están bastante actualizadas con las bases de datos que involucran muchas especies de micoplasmas incluso un estudio que se hizo hace algunos años de cierta cantidad de aislamiento de micoplasma demostró una buena correlación con otras técnicas diagnóstico antigénicas y moleculares por lo tanto Malitov también es una alternativa bastante interesante para considerar en términos de lo que podríamos emplear para identificación de ese grupo bacteriano en cuanto a las pruebas serológicas específicamente con respecto a la enfermedad respiratoria producida por micoplasma genera la duda de su significancia clínica al persistir por el tiempo después de una infección aguda es bastante útil las pruebas serológicas en lo que es epidemiología en lugares con alta prevalencia particularmente por esto al estar bastante frecuente la presencia de micoplasma de micoplasma pues el uso de la cirugía le permite definir a la persona que se hace un diagnóstico si realmente está frente a una infección aguda y para ello va a requerir de estudios con suero agudo y suero convalesivo es decir muestras pareadas para detección de IgM e IgG evidentemente esto la ventaja que tiene es que no va a poder dar un diagnóstico tan oportuno como la realidad tal vez es un abordaje al diagnóstico con PCR y cultivo y por tanto se pierde tal vez la oportunidad en ese contexto de llegar a un diagnóstico rápido otra limitante es que con pacientes inmunosupresos que no levantan una respuesta ninguna adecuada ahí no se genera tal vez el título de anticuerpos adecuado para evidenciar este aumento del suero convalesciente el tema del IgM prolongado que también es un asunto que sucede en muchas otras infecciones que permanece elevada esta inmunoglobulina y por tanto tiende a confundir en el diagnóstico si realmente se trata de una infección aguda aunque simplemente este antipuerpo permanece elevado durante ciertos meses y por tanto está siendo detectado en cierto momento y no se trata realmente de una infección aguda y también que la toma de muestra se realice muy temprano en el abordaje diagnóstico del paciente de tal forma que no se haya levantado una respuesta inmune inicial y por tanto no se puede evidenciar correctamente los antipuerpos producidos contra micoplana neumónica en el mercado hay varios ensayos como la fijación de complemento la inmunofluorescencia la maglutinación la aglutinación de partículas como látex y los ensayos enzimáticos problemas que se generan entre estas otras técnicas son las reacciones cruzadas que requiere equipo especial y la subjetividad particularmente y la inmunofluorescencia los inmunosayos son los métodos más empleados en Estados Unidos para el diagnóstico de micoplana neumónica y hasta la fecha no se han estandarizado pruebas serológicas para el diagnóstico de micoplana genitales en cuanto a la susceptibilidad antimicrobiana y el tratamiento se ha establecido el método de ilusión en agar como el de referencia este método ofrece varias ventajas como el hecho de que es bastante estable en cuanto a la lectura final y que el efecto del tamaño del inoculo no incide en forma importante en el método sin embargo no es un método práctico para un volumen bajo de muestras y tampoco para casos ocasionales infecciones por estas bacterias la difusión en agar con discos no está recomendada particularmente por una falta de correlación entre los aros de inhibición y las mix así como el hecho de que hay ciertas bacterias que duran mucho en crecer y por tanto esto afecta el rendimiento como tal de la técnica en cuanto a los C-Test si bien es cierto se han hecho pruebas con varios C-Test de algunos antimicrobianos de uso para estas infecciones no se encuentran bien estandarizados el método de microdilusión en caldo es el método más práctico y es el más empleado no obstante es sumamente laborioso por el tema de las diluciones de los distintos antimicrobianos que se tienen que emplear entonces si bien es cierto es el más práctico es el más empleado es un método de referencia y es laborioso así que se limita mucho a laboratorios de investigación o para hacer estudios de epidemiología el CLSI ya ha establecido las pautas de cómo se tiene que trabajar todo lo referente a micoplasmas y ureplasmas en lo que respecta a controles de calidad en la composición exacta de los medios de cultivo y en los puntos de corte establecidos de sensibilidad intermedio resistente para los antimicrobianos de uso así que ya existe una estandarización en este sentido para poder interpretar todos los datos ofrecidos a partir de las técnicas de pruebas de sensibilidad antimicrobianos en cuanto a las resistencias y el tratamiento de estas bacterias se tiene que son naturalmente resistentes a los detalactámicos a las sulfonamías al quimetropim y a la rifampicina poseen una resistencia variable a macrólidos y lincosamías esto según especie micoplasma neumonia es sensible a quinolonas tetraciclinas y macrólidos que son los tres grupos antimicrobianos recomendados para el tratamiento de esta infección no obstante con los macrólidos hay una particularidad que es que se observa en estudios en el Reino Unido en Estados Unidos en Japón y en China de un aumento en la resistencia en una resistencia de alto nivel de macrólidos que incluso en China se determinó que era mayor al 90% entonces al ser una de las alternativas terapéuticas se tiene que tener en consideración esta situación que puede haber una distribución de resistencia que se esté subestimando con macrólidos para micoplasma neumonia con respecto a micoplasma óminis y reaplasma se tiene que hay una resistencia variable a tetraciclina también se ha reportado resistencia a quinolonas en micoplasma óminis en micoplasma genitalium y en reaplasma y es particularmente importante el tema del papel del sistema inmune porque se ha demostrado que en casos de pacientes con alguna deficiencia en su sistema inmune que han sido tratados con los antimicrobianos recomendados para estas bacterias y que se ha demostrado en vitro que la bacteria sensible el cuadro persiste y el paciente no resuelve la infección entonces se ha establecido que ante esta situación de ser antimicrobianos con características bacteriostáticas pues no solamente se requiere el papel de los antimicrobianos sino que el sistema sea funcional para poder erradicar la infección en cuanto a evaluación interpretación y reporte de resultados para micoplama de neumonia es importante considerar que la detección por cultivo requiere mucho tiempo se habla que aproximadamente un resultado positivo está cerca de los 21 días y además de ello el cultivo no posee una sensibilidad alta además existe una proporción importante de casos asintomáticos por lo tanto siempre hay que hacer la correlación con el cuadro clínico del paciente es importante además diferenciar micoplasmas comensales que están en el tracto respiratorio superior particularmente porque cuando usted tiene la sospecha de un micoplasma de neumonia en una infección respiratoria hay que llegar a nivel de especie para poder segregarlo a este grupo de microorganismos que no están asociados a cuadros de enfermedad respiratoria la detección por PCR de igual forma tiene que ser correlacionada con el cuadro clínico en cuestión no basta solamente con detectar la bacteria sino estar frente a un hallazgo de síntomas respiratorios en el caso del micoplasma neumonia la seroconversión es evidencia inequívoca de una infección aguda en tanto se pueda contar con el suero agudo del suero compareciente y se pueda establecer el aumento del título correspondiente hay que tener precaución sin embargo con un resultado único de detección de IgM por el tema del IgM prolongado que puede permanecer así por varios meses y confundir en el diagnóstico y llevar al clínico a pensar que se trata de una infección aguda cuando realmente es un cuadro que es una infección pasada y lo que se ha mantenido elevado de inmunoglobulina con respecto a las enfermedades leves se cuestiona acerca si este tipo de abordajes microbiológicos complejos y que requieren mucho tiempo son necesarios en consideración de que la terapia empírica es bastante efectiva para tratar los casos entonces hay que hacer un equilibrio entre esa necesidad no obstante ante la última evidencia de resistencia de alto nivel a macrolidos si tiene que considerarse que si el paciente no lo resuelve pues habría que probar terapias alternativas considerando esta posibilidad de resistencia adquirida que se ha evidenciado en varios países desarrollados en cuanto a micoplano dominis es importante tener conocimiento de que la bacteria es detectable incultiva en pocos días en cuestión de 2 a 4 días ya se puede evidenciar las colores de esta bacteria incluso en los medios convencionales como agar sangre y agar chocolate puede ser ocasionalmente detectado como colores puntiformes y translucias sin embargo como se mencionó anteriormente no se puede no se puede depender de estos hallazgos fortuitos para hacer un abordaje diagnóstico de esta bacteria en caso de que se quiera detectar a través de cultivo y no debería ser algo que se emplee en forma rutinaria con los medios utilizados para bacterias que tienen mayor prevalencia el aislamiento a partir de sitios estériles o tejidos está altamente asociado a enfermedad entonces cualquier recuento es importante tomarlo en consideración y jerarquizarlo y la cuantificación a partir de sitios no estériles puede ser de valor diagnóstico que incluso se ha visto esta bacteria asociada a vaginas bacterianas cuando el recuento es superior a 10 a la sílmico en cuanto a ureplasma se tiene que también son detectables incultivos a las 24 a 48 horas son bacterias de rápido crecimiento de igual forma su aislamiento de sitios estériles o tejidos está altamente asociado a la enfermedad por lo tanto cualquier recuento puede estar relevante en este contexto cuantificar también es importante por ejemplo para detecciones menores de 10 a la 4 en uretrales esto posee baja significancia clínica y en términos epidemiológicos es innecesario separar rutinariamente entre especies de ureaplasma como urelítico y parvum en forma rutinaria esto porque no imprime una mayor diferencia en términos de la abordaje clínico y diagnóstico y terapéutico en cuanto a micoplasma genitalium bueno no se tienen kits comerciales de pesebre serología el cultivo tampoco resulta práctico sin embargo es un agente bastante con bastante importancia en términos potenciales de su papel como causante de infecciones geniturinarias por tanto es importante promover el desarrollo de nuevas técnicas diagnósticas para lograr su detección en forma oportuna dado que se ha visto que si bien es cierto no se detecta muchas veces es porque las técnicas que se emplean no han sido las adecuadas o no han sido estandarizadas en forma amplia y se requieren más estudios para poder elaborar métodos diagnósticos para esta bacteria en particular bueno esto ha sido todo con respecto a la presentación de estos géneros bacterianos ahí les dejo mis correos electrónicos por si tienen alguna consulta con respecto a la clase con mucho gusto se las atiendo ha sido un verdadero placer y les agradezco muchísimo la atención muchos éxitos en su curso y en el programa especializado de la clase de la clase de la clase de la clase